Hoy, miércoles 13 de enero del 2021, damos inicio a la sesión número 69 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Le damos, les traemos el uso de la voz al regidor Gustavo Navarro, quien funge como secretario de esta comisión. Muchísimas gracias y bienvenidos. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Falta Toño, pero si se conecta, ahorita no tarda en conectarse. Muy bien, presidente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Son las 10.45 de la mañana y voy a pasar al punto número uno, que es Registro de Asistencia y Declaración de Córdoba. Marilena Liana Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González. Bien. Presidente, le informo que nos encontramos seis de los siete integrantes de la comisión. Y paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de los ciudadanos José Armando Bautista Gómez y Orfano López Jauregui, director de servicios públicos municipales y jefe de maquinaria y vehículos, respectivamente, para que se apruebe la licitación de llantas para los vehículos oficiales, pertenecientes a la dependencia de desarrollo urbano y obras públicas y a ser público, así como facultar el comité de adquisiciones para llevar a cabo la misma. Punto número cuatro, solicitud por parte de los ciudadanos José Armando Bautista Gómez y Orfano López Jauregui, director de servicios públicos municipales y jefe de maquinaria y vehículos, respectivamente, para que se aprueben las licitaciones de aceite para los vehículos pertenecientes al patrimonio municipal, así como facultar al comité de adquisiciones para llevar a cabo la misma. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Gregorio López Arroba Cava, oficial del registro civil, para que se autoricen durante el año dos mil veintiuno para realizar en el mes de marzo campañas de declaraciones administrativas en el mes de mayo, campañas de reconocimiento de hijos y en el mes de junio, campañas de matrimonios colectivos, así como la autorización de la donación en la realización de cada acta, de cada acto en particular, lo anterior con fundamentalmente en el artículo 10 del reglamento del registro civil del Estado de Jalisco. Punto número seis, puntos varios y punto número siete, clausurio. Si están de acuerdo en aprobar la orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, los seis integrantes estamos a favor, por lo tanto vamos a dar paso a los puntos en específico, no sin antes mencionarles, presidente y regidores, que se encuentran con nosotros, los ciudadanos, Osvaldo López Jauregui, jefe de maquinaria y vehículos para ver los puntos respectivos a su área, y el ciudadano Gregorio López Arrobarcada, oficial del reglamento civil, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y damos paso al punto número tres, que para omitir la lectura, el punto ya que la acabo de leer, si les parece le damos el uso de la voz a Ciudadanos Osvaldo López Jauregui, para que nos exponga a este punto donde solicitan la licitación de llantas para vehículos oficiales, oficiales de las dependencias de desarrollo urbano, obras públicas y aseo público. Adelante. Muchas, muchas gracias y buenos días a todos. Efectivamente, como cada año estamos solicitando llevar a cabo la licitación de llantas, en este caso para 21 camiones del área de aseo público y seis camiones del área de obras públicas. Son 150 llantas para aseo público, en el cual vamos a enllantar el parque vehicular completo, igual con obras públicas, 60 llantas para los seis camiones del área de obras públicas. En este caso, dando un total de 210 llantas, en la medida 11, 22 y medio. Y pues nada, sería toda la información y me pongo a sus órdenes si existiera alguna duda o comentario al respecto. Bien, no sé si hay... Adelante, recorrecto. Sí, gracias Gus. Osvaldo, buen día. Nada más para que me recuerdes, por favor, porque esto lo hacemos cada año, ¿no? El año pasado también hicimos esto, Osvaldo. ¿Te acuerdas cuánto fue el año pasado? Sí, fue una cantidad... Fue la misma cantidad, ¿eh? Déjame tocar el dato, dame un segundito y te lo paso el dato, pero fue muy cercana la cantidad, ¿eh? Sí, obviamente no son para los mismos vehículos, ¿no? Sino a los que se vayan necesitando. Conforme van necesitando, van sacando, supongo, del proveedor. Sí, en este caso, el proveedor, por ejemplo, el año pasado, el proveedor que ganó, nos iba dotando de llantas por medio de una... ...del área, y nosotros solicitamos al almacén del proveedor que ganó, y nos va a solicitar que conforme se vayan ocupando. Ok. ¿Y es lo más conveniente, que andar comprando conforme se vaya necesitando? Sí, considero que podemos obtener un mejor precio al unir, o al hacer una solicitación, que ir comprando conforme... Ok, va. Gracias, Osvaldo. No, Erika. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna observación. Tengo una pregunta. ¿Qué no hacemos la solicitación en general para todo el parque vehicular? Sí, es que según yo lo que ellos solicitan es para todo, ¿no? Porque aquí como que especifica que para ahora... Y para que los vehículos puedan haber obras públicas y aseo público. Ahorita, exactamente, ahorita nada más es para obras públicas y aseo público. Pero yo creo que sí es conveniente para ya no estar, este... Pues haciendo más... Bueno, hay que hacerlas. Pero si ahorita podemos, Osvaldo, no sé si traigas algún número o algo que se necesite para tener un stock en llantas aquí para el ayuntamiento. Porque entre más llantas se compren, es mejor el precio. No sé si tengas ya algún estudio hecho. Mire, señora presidenta, en este caso estamos solicitando 150 llantas, por lo cual enllantaríamos completamente los 21 tractocamiones de aseo público. Con unas llantas de buena calidad que nos puedan aguantar unos 8 o hasta 10 meses, teniendo un sobrante de 24 llantas. Estas 24 llantas son utilizadas para alguna ponchadura fuerte, bajando el vertedero, alguna situación extraordinaria que pudiera pasar. Y pues está pensado para eso, para enllantar desde un inicio todo el parque vehicular de aseo público parejo. Y dejando ese stock de 24 llantas para cualquier situación extraordinaria. Yo me refiero a tránsito, seguridad, o sea, no nomás obras públicas y aseo necesitan llantas. Ah, ok, sí, mire, referente a seguridad. Para el parque vehicular, no te digo que para todos los vehículos que tenemos, pero sí tener un stock de lo necesario, que ahorita pudiéramos comprarlo con buen precio. No sé si se pueda, si la podamos aumentar, si estemos todos de acuerdo. Adelante, Conchita. Y nos están poniendo únicamente para camiones, para vehículos, ¿no? Aquí dice 21 camiones y 6 camiones de las dos dependencias de aseo público y obras públicas. Te congelaste, Conchita. Me congelé. Sí, estoy congelada. Yo sí veo bien. Yo solo te escucho. A lo mejor Nena le falló su internet. Con este frío. A ver, sí, es que yo aquí veo, a todos los veo bien. Bueno, les digo que están poniendo nada más aseo público y obras públicas, pero únicamente vienen cotizados o están proponiendo las llantas por el diámetro, por todo. Estas son llantas para camiones y aquí lo dice claramente, pero los vehículos no vienen. O sea, también tenemos vehículos y en todas las dependencias. Me parece que la otra vez habíamos licitado todas las llantas, habían hecho una relación de todas las llantas que se iban a necesitar durante el año para todos los vehículos del municipio. Y en esta ocasión, pues nos están poniendo únicamente esas dos características para los camiones y nada más de obra pública y aseo público. Entonces, los vehículos no vienen de ninguna dependencia ni los camiones de otras dependencias. Yo creo que si queremos tener volumen y precio, necesitamos cotizar todo, hacer un ejercicio donde bajemos todo y cotizar todo junto para que tengamos buenos resultados si lo que queremos es ahorro. Porque aquí creo que no sería un máximo ahorro y nada más estaríamos invirtiendo un dinero que se lo estamos dando al proveedor para que ahí lo tenga y nos esté surtiendo. Vamos haciéndolo en de veras volumen para que realmente tengamos un ahorro. Adelante Osvaldo. Bueno, yo ya estoy de aquel momento. Gracias. Les comento. Sí, efectivamente, en la ocasión pasada licitamos también llantas para el área de seguridad pública. En este caso, iniciamos con este volumen que son 150 y 60 que agrupamos por la medida porque es más fácil hacer licitación por medio de medida de llanta. Entonces, esta es una sola medida. Ahorita, en esta semana que estamos transcurriendo, estamos haciendo una relación citando a todos los vehículos del parque vehicular, haciendo una relación de los vehículos que les hacen falta de llantas. En base a esa relación, vamos a meter otra solicitud para hacer la siguiente licitación que sería clasificada por medio de diferente medida de llanta. Esa información la tendríamos, yo pienso, que ya la siguiente semana. Y en el caso de seguridad pública, les comento que tenemos aún un restante de llantas de la licitación del año pasado. ¿Qué sucede? Que el año pasado nos dieron unas llantas en marca BF Goodrich y que salieron de muy buena calidad. Y tenemos todavía un restante de llantas de 40 llantas, 42. Es decir, nos ajusta como para 7 u 8 patrullas aún. Y el parque vehicular de seguridad pública está enllantado. Yo me atrevo a decir que tiene un 50% de vitalidad esas llantas que tienen ahorita. Entonces, no creí necesario llevar a cabo una licitación de llantas teniendo ese restante, sino que ya aproximándose una necesidad más fuerte, ya estaría metiendo otro punto para hacer una licitación de llantas también para seguridad pública. Pero mira, Osvaldo, no es lo mismo comprar el día de mañana 250 llantas, tomando en cuenta las de obras públicas y aseo, que comprar nomás 50 llantas. No te van a dar nunca el mismo precio. A mí sí me gustaría que fuera el volumen lo que nos dé el precio. Si ya tienen más o menos una cantidad de llantas que se van a comprar dentro de 15 días, ¿por qué no hacer el pedido todo de seguridad o tránsito o de los demás carros? Hay mucho vehículo, no nomás es seguridad y tránsito. Hay vehículos de cada dependencia que traen. Entonces, a mí sí me gustaría que entrara en conjunto no nomás las 150. Si van a ser 200, 230, 250, que entren por el precio. ¿Nunca te van a dar un precio después que compres 50 llantas? No te van a dar el precio por 250. Sí, bueno, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Nada más aquí estamos solicitando por la medida, les comento. Es por la medida de llanto. Pero, ¿donde las vas a comprar nada más te venden de esas llantas? ¿No te venden de otro tipo de llantas? Sí, sí venden de todas las medidas. Y esas cuanísimas que dices de seguridad pública, ¿te las venden ahí? Sí, es muy probable que también ellos las tengan. Es volumen. Vuelvo a lo mismo, es volumen. Ojalá, o amarres de una vez. Si eres buen negociador, amarra. Ahorita te voy a comprar 150. En un mes te voy a comprar tanto. Amarra el precio ahorita. No lo amarres dentro de 8 días o 15 días. Amarra el precio. Si ahorita te vas a comprar las 150, amarra el precio de las otras llantas. O sea, ya... Sí, que te den el precio de una vez, aunque no las compres ahorita. Ok. Pues si gustan, aquí lo que podemos hacer es enseguida, o una de dos, o juntar todo el volumen, pues. O una que ves que terminamos esta semana. O que me autoricen este y enseguida autorizar el de las llantas en general. Pero una vez que hagan el contrato de las 150 llantas que vamos a autorizarte ahorita, me gustaría que amarres una posible compra de 50 o 100 llantas más, pero con el precio ya en volumen. Porque no es lo mismo comprar 250 llantas a comprar 100 en un mes. Ok. Muy bien. Eso es a lo que yo me refiero. Sí, 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 efectivamente, sí. Y podemos pelear el precio, que es lo que buscamos. Pelear el precio por el volumen de llantas. Sí, sí, sí. Igual también lo voy a checar con Fernando Plasencia, en el área de proveeduría, para que en el momento de que se haga todo este proceso, poner esa opción que usted da, señora presidenta, de decir, ¿sabes qué? Vamos a tener un volumen más de compra de llantas para que igual disputan en precio, en precio los proveedores. Bueno. No sé si alguien tiene alguna otra opinión. No, digo, yo estoy de acuerdo que si por volumen te dan mejor precio. El tema es que las licitaciones tienen que ser muy claras. Si pides 150, pues 150. No puedes después cambiarlo. Entonces, que si no puedan hacer antes. Esto es, por ejemplo, cualquiera que vendamos algo, saben perfectamente, ahorita te estoy comprando 150. Esa es mi requisición. Pero el día de mañana, ¿qué precio me vas a dar ahorita? Dentro de 15 días, dentro de un mes, te voy a comprar otras 100. Dame el volumen de las 150 más estas 100, aunque no las estés comprando. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. No, eso lo entiendo perfectamente. Lo que deben de amarrar ahorita. Sí, pero el tema es que, como es licitación, si en la siguiente 100 no ganan ellos. No, no. Pero con cualquiera se abre lo mismo, Miriam. Ok. Con cualquiera. Nada más para que respete ese volumen. Y si ya saben, bueno, yo me iría directamente con el que me vendió las llantas buenas. ¿Para qué le voy a exponer? ¿Para qué me voy a exponer a llantas que de verdad en proveeduría se ha gastado muchísimo dinero en llantas que nos sirven? Que llantas que te duran muy poco. Chacho, adelante. Sí, gracias. Coincido en eso. No tanto el irnos con quien nos vendió la mejor llanta, sino más bien ubicar la mejor llanta que es la BF Woodridge, por lo que escuché, y buscar con diferentes proveedores ese tipo de llanta, esa marca de llanta. Ahí en Azteca, por ejemplo, cuando cotizamos las llantas, obviamente no hay licitación de eso. Son tres proveedores por lo menos y obviamente no se compra la llanta más económica porque regularmente la marca más económica o la llanta más económica es de muy mala calidad. Siempre es prácticamente de BF Woodridge para arriba, casi, casi. Entonces, si ya está demostrado que esa llanta le sirve, pues hay que ver con los proveedores que vendan esa marca y conseguir el mejor precio. Y si no está preparado ahorita este tema de la licitación completamente, pues prepárenlo. Yo creo que en estos días puedes hacer, Luzvaldo, y ya meter toda la licitación de las llantas que se necesiten. Gracias. Sí, bueno, la idea es, bueno, la licitación está preparada pero para aseo público y obras públicas, como lo comentaba, como les comentaba, y eso es lo que se requiere. Lo que les estoy solicitando es lo que se requiere para obras públicas y aseo. Pero, insisto, estaré metiendo otra solicitud de licitación que es donde se va a meter el resto del parque vehicular que son las dependencias de todas las dependencias, taller municipal, parques y jardines y demás. En este caso ahorita, la llanta grande que se ocupa es solamente esta. Y sí, créanme que en el área de proveeduría voy a estar luchando para que nos compren llantas de buena calidad. Y sí, BF Goodrich o Hancock son marcas que nos han funcionado muy bien y vamos a pelear para que nos sea autorizado con un proveedor que traiga el mejor precio en esa marca. Sí, es que lo que tú le pidas en tus bases de proveeduría, eso te tienen que comprar por fuerza. Entonces, sí, hay que estar muy al pendiente porque sí pasa que te compran otra cosa porque está más barato. No. Que te compren lo que tú pediste pues que cueste lo que cueste. Yo creo que las llantas es lo que uno debe descartinar. Es la vida de mucha gente. ¿No? Sí, sí, así es. Entonces, no, créanme que vamos a pelear para que nos den esas llantas que estamos solicitando porque también a la larga nos da mejor beneficio pues una llanta nos puede durar hasta 10 meses o hasta un año y una llanta de mala calidad en un año podemos poner dos o tres juegos. Entonces, pues no, no es conveniente. Entonces, vamos a buscar la marca Hancock, BF Goodrich, Pirelli son buenas llantas buena marca y vamos a checarlo ahí con Fernando Plasencia en el momento de llevar a cabo el proceso de licitación. Y el uso, tú Osvaldo, podremos tener también Michelin y las mejores marcas del mundo pero si somos unos, perdón por la expresión, puertos para manejar las vamos a acabar de volada. Ahí también tienen que a la par pedirles a los empleados municipales que manejan vehículos pues que traten de cuidarlos como si fueran de ellos. Sí, 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 es parte muy importante. Sí, 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 es cierto. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? ¿Cómo vamos a quedar? Nos esperamos a que nos den toda la... El conjunto, ¿no? ¿Está urgiendo ahorita algunas llantas, Osvaldo? ¿O nos podemos esperar 15 días? Sí, es que la intención de meter ahorita las llantas de aseo público y obras públicas es por la urgencia. Obras públicas ya está comenzando a partir de hoy, creo. Hoy o mañana van a empezar a ir por asfalto, entonces ya empiezan a echar viajes a Guadalajara. Aseo público sí trae un faltante de llantas. La intención es por la urgencia. Y la revisión del resto del parque vehicular que ya son vehículos de mediana carga a ligera, son los vehículos que meteríamos en la siguiente comisión porque no son una urgencia y aún estoy recolectando toda la información de cuántos vehículos son los que ocupan y en qué medida. Osvaldo, el año pasado ¿cuál fue la solicitud que se hizo? ¿De cuántas llantas ya en general para todo el ayuntamiento? Que pudiéramos aprovechar un más o menos si estamos haciendo lo mismo en obras públicas y en servicios municipales que pudiéramos hacer lo mismo con el resto de las unidades. Mire, el año pasado tomando de referencia estas cantidades que les estoy solicitando que son 150 y 60 el año pasado se solicitaron 170 y 60 también. es decir 20 llantas se están solicitando 20 llantas menos pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos buscando calidad entonces deben de ser menos llantas porque vamos a comprar de buena calidad que nos vayan a dar una durabilidad ¿sale? Eso en cuanto a llantas estoy de acuerdo Osvaldo yo te digo en el resto del parque vehicular en el resto del parque vehicular se compraron aproximadamente de 70 a 85 llantas a lo largo de en el año pasado pues se recolectó la información de esa cantidad de llantas porque a ver no podemos aumentar esas 85 llantas a a este pedido que quieres hacer hacer una vez la solicitud de esas llantas que dices tú que son muy buenas este a qué carro le sirve nada más a tránsito a a servicios a seguridad pública o le sirven esas llantas a otros carros lo que pasa es lo siguiente estas llantas son en la medida 11, 22 y medio toda en una sola medida pero el resto del parque vehicular tiene una infinidad de medidas son medidas más grandes más chicas más pequeñas entonces la intención es primero recolectar toda la información y hacer un total de RIN 14 se ocupan 20 de RIN 15 se ocupan 30 de RIN 16 tantas y una vez teniendo ya esa información se haría ya la solicitud de la próxima de la próxima licitación nomás que como es tan variado necesitamos primero recolectar toda la información adelante Luis Arturo sí buenos días yo sugiero si la perspectiva y sumándome al comentario que hace nuestra presidenta si la idea es que se disminuye un 10% por la durabilidad de estas llantas se tome como referencia a lo del año pasado un ejemplo si se van a comprar 100 y se prevé que se va a tener un ahorro de 10 llantas por la durabilidad que si se haga la petición con ese 10% de reserva si iban a hacer 100 que se pida 90 para aprovechar porque si nos vamos a 22 días más para la siguiente requisición vamos a estarlo autorizando en febrero y van a salir hasta marzo yo es una sugerencia que con el estadístico Osvaldo que en el estadístico que tengas disminuir un 10% en el pedido sugiriendo que va a ser de mayor calidad en cuestión de la durabilidad entonces es una sugerencia que yo hago y de una vez autorizar para que salga la licitación completa por la compra del material en este caso de las llantas esa es la sugerencia lo que dijeron de yo también estoy con la misma opinión de Luis Arturo no sé alguien más es que si es cierto lo que dice Luis Arturo de una vez porque si no se nos va a ir hasta marzo lo más que si le urgen ahorita ya de camiones de obras públicas hay que sacar esa no puede quedar como acuerdo de comisión que se complete la lista o sea se completa ya la lista se mete y en la sesión de ayuntamiento tendríamos nuestra lista completa no sé si si pueda aplicar que la autoricemos ahorita y que queda se completa la lista con las características y tenemos el tiempo hoy es miércoles y que nos completen la lista y en la sesión de ayuntamiento ya se presenta como tal entonces así Osvaldo tiene oportunidad de hacernos llegar ya toda la información no sé si se aplique de esa manera si estamos todos de acuerdo pues sí buena opción pero no es no es mejor o sea que queden en dictamen o se está solicitando que se apruebe la licitación de llantas para vehículos oficiales que diga pertenecientes al patrimonio municipal a punto sin especificar las públicas y ya bajamos todo a lo largo de presentarnos la sesión y ahí mismo en el dictamen dice que estaremos en espera de las de lo que nos diga Osvaldo de las llantas restantes o sea que también quede dentro del dictamen que esto que está proponiendo Luis Arturo que estaremos en espera de la necesidad del resto del parque vehicular para aprobarlo si estamos de acuerdo se aprueban y si no pues no se aprueba el resto ok entonces bueno quedaría así o sea se aprueba la licitación de llantas para vehículos oficiales pertenecientes a los dependientes de desarrollo de obra pública y asunto público así como el ponerlo en espera yo considero la propuesta del resto del parque vehicular perteneciente al patrimonio municipal y así como la facultad del comité de ejecuciones para llevar a cabo la misma yo considero si me permiten como lo mencionó Gus a mí se me hace bien todos los vehículos del patrimonio y nada más queda como nota adscritos o mencionados en la lista correspondiente y esa lista que la mencioné Osvaldo pero así como lo mencionó Gustavo creo que ahí abarca todo como lo mencionaste Gustavo anteriormente los vehículos del patrimonio y ya nada más queda de acuerdo a la lista que va a mencionar o va a entregar Osvaldo y ahí enunciamos todos y se los va a mandar con tiempo todos tenemos tiempo para revisarlas y hacer nuestras propuestas si sí o si no nos conviene el resto del parque vehicular sí bueno no sé si Chuyita tenga algunos errores o sea si sí puede si no nos afecta pues de esa manera que creo que no no, no afecta aquí está conmigo excelente entonces así lo votamos sí quien esté entonces Osvaldo está bajo tu responsabilidad de esto que salga el punto o no salga sí si no nos agendamos claro esperamos a más tardar el viernes porque es el último día que se que recibe Lucía los escritos entonces tienes dos días para hacer ese trabajo ¿sí? sí sin problema señora el día viernes es el último día de que vamos a estar revisando todo el parque vehicular y en cuanto tengamos el listado ese mismo día yo se los hago llegar allá a presidencia ok a Lucía ok muy bien gracias gracias entonces quienes estén de acuerdo en aprobar un punto expuesto de esa manera con el conjunto pues del parque vehicular pertenecente al patrimonio municipal favor de manifestarlo levantando las manos bien por unanimidad muchas gracias entonces pasamos al punto número 4 que sería la tóquita Gustavo no sé cómo va a votar conchita abstenciones abstención muy bien excelente gracias entonces una abstención cinco votos a favor pasamos al punto número 4 que es solicitud por parte de los ciudadanos gracias Armando Gómez y Osvaldo López Jaurín director de servicios públicos municipales y jefe de maquinaria y vehículos respectivamente para que se aprueben las licitaciones de aceite para los vehículos pertenecientes al patrimonio municipal así como para apuntar al comité de adquisiciones para llevar a cabo las mismas adelante Osvaldo pues comentarles que estamos solicitando tambos de aceite de todo tipo 20W50 y 15W40 son aceites con viscosidad para servicios preventivos de todo el parque vehicular y estamos solicitando también aceite monogrado 50 que es para la maquinaria en general el hidráulico también que es para todo el parque vehicular de maquinaria y las prensas de basura hidráulica también aceite ATF aceite para transmisión aceite del 140 que es aceite para diferenciales y cajas de velocidades y grasa para chasis que es para engrasar las mismas prensas de aso público y los chasis de todos los volteos entonces la licitación que estamos solicitando es para todo este material que nos va a funcionar para cubrir esta necesidad todo el año todo el año que viene yo veo dos requisiciones a ver no yo veía dos tipos de aceite o sea de tambos dos requisiciones de tambos ¿por qué? yo también estoy observando eso dos oficios dos oficios les comento lo que pasa es que en proveeduría en la licitación pasada solicitamos uno solo y me decían que era mejor tener dos acuerdos ¿por qué? porque el aceite 20W50 y 15W40 si solicitamos que sea de una mejor calidad porque es un aceite directo hacia el motor entonces solicitamos mejor calidad para tener mayor rendimiento de los motores y que no se nos vayan a desvielar y el otro el otro aceite que no es no lo necesitamos tan de una calidad tan mayor podemos utilizar un menor un proveedor que nos dé mejor precio y no a lo mejor no tanta la calidad pero que nos funcione por eso se necesitaba estas se solicitaban estas dos opciones yo no entiendo eso de ¿por qué darle a uno un bueno y a otro no un bueno? que los vehículos no son de nosotros que no tenemos que cuidarlos igual para que nos duren más no entiendo yo si fueran míos le pongo bueno a todo si fueran míos míos no sé si si duren lo mismo con aceite más corriente o no es funcional el aceite no es no es corriente pero es un aceite funcional pero durabilidad del motor por eso estamos solicitando el del motor que es el 20W50 y 15W40 de una calidad específica y los demás de una calidad que cumple con todo lo que necesitamos si le pones el mejor a los otros no tiene no es mejor para los vehículos es que nos funciona sí claro nos funciona de todos modos y es mayor calidad por eso estamos poniendo las especificaciones las características requeridas y eso es lo que nosotros nos funciona de ahí para arriba adelante ya sería cuestión es que ese error cometemos donde quiera nos vamos a lo mínimo de lo bueno y cuando estamos ya vemos que se descompusieron las cosas algo es porque porque no pusimos lo mejor por ahorrarnos 10 pesos echamos a perder todo yo no estoy de acuerdo en eso si hay mejor calidad de aceite pongan lo bueno que nos duren los carros no sé Conchita adelante Bueno hay un aceite que es bastante más caro pero se llama semisintético y ese aceite te dura 15 mil kilómetros entonces yo creo que paramos menos los vehículos es algo que sí tenemos que analizar si es más caro pero se paran menos los vehículos pierden menos tiempo en estar haciendo cambios de aceite y entonces se para en el momento que se va a hacer el servicio se va a hacer todo y no tienen que estarlo parando para un cambio de aceite nada más y para cosas así yo creo que sí tenemos que analizar también cuál es lo que ahorramos en comprar un aceite más barato y qué es lo que ahorramos tanto en el desgaste del vehículo como en el tiempo y en todo lo que paras de la gente que está trabajando por darle servicio a ese vehículo entonces sí tenemos que analizar que podemos comprar a veces unos aceites que dices no este está muchísimo más caro y te vas por el otro que es más barato pero estás perdiendo tiempo trabajo de la gente parando actividades y estamos gastando más si se ponen a ver el tiempo que están haciendo cola que porque hoy no tuvieron tiempo de cambiarle y ya lo necesitan cambiar yo creo que sí tenemos que analizar que nuestros gastos sean los más eficientes y que nos duren también los vehículos si además como antes la selección a qué vehículos les pones mejor aceite o cuáles no o sea cómo hacen una selección no a todos los vehículos se le pone el mismo aceite nosotros estamos en los últimos años que se ha licitado he solicitado la marca Felix 66 que es una marca que nos ha dado muy buen rendimiento en los vehículos a diésel y gasolina y es para todo el parque vehicular no hay uno en específico que se le ponga uno mejor que otro nada más el 20W50 y el 15W40 es aceite para motor el demás aceite es aceite para los sistemas hidráulicos o las transmisiones pero no se ha comprado aceite de mala calidad con esto no estoy solicitando que se vaya a comprar aceite de mala calidad se ha comprado aceite de buena calidad en la licitación pasada se compró aceite de buena calidad solo si solicitamos dos estos dos acuerdos por ese detalle porque el aceite 20W50 y 15W40 es aceite para motor y el otro aceite es para sistemas hidráulicos transmisiones y y y anticongelantes pues pero no se ha comprado aceite de mala calidad al contrario se busca buena calidad está claro adelante Conchita Osvaldo si pudieras checar ese que te digo de 15 mil kilómetros o sea si te cuesta una cantidad si cada 5 mil kilómetros estás parando un vehículo y si checas ese aceite que te digo este es el es el costo del aceite a los 5 a los otros 5 ya te ahorraste si te cuesta 500 y 500 o 400 y 400 más o menos el litro de aceite son 800 pesos o sea y más la mano de obra de cada vez eso es a lo que a lo que me refiero ese aceite te dura 15 mil kilómetros está lo especificado y todo cuando tienes que hacer el cambio y te estás ahorrando la mano de obra de cada cambio de aceite por eso te sugería que viéramos esa calidad de aceites donde además te ahorras la mano de obra y el paro del vehículo y del personal que lo está usando entonces si tenemos que revisar este que sea este está saliendo ahorita si es más caro si es bastante más caro a lo mejor lo doble pero te estás ahorrando los servicios si pues si he escuchado o sea si he escuchado el aceite sintético para vehículos a gasolina para vehículos a diésel no no he escuchado aceite sintético aún pero igual lo checo con el licenciado Fernando Plasencia al momento de lanzar la convocatoria de la licitación para que concursen las personas y ofrezcan el aceite sintético y chequemos esa opción para para posibilidad para adquisición de ese aceite entonces ¿cómo queda esto? ¿qué vamos a autorizar? pues así como dice la petición la solicitud de compra y licitación para el aceite y bueno es que creo que ya quedó claro que un aceite es para motor y el otro es para transmisiones etcétera no entrar en detalles o sea no es que se le ponga uno a uno y otro a otro es todo los vehículos llevan los mismos aceites creo que así quedó claro ¿no? nomás no entendíamos por qué en dos peticiones cuando pudiera ser en un solo oficio sí a lo mejor ahí se va la convocatoria del año pasado se lanzó junto también o sea la convocatoria se lanza junto nomás y aquí separamos lo del motor pero igual si gustan podemos mandar un solo oficio sin problema y ya al momento de hacer la licitación se manda completo pues sí muy bien sí entonces lo sometemos a votación de esa manera o hay algún cambio de esa manera bien pues quien esté a favor de aprobar porque si puede por favor levantar su mano Conchita a favor muy bien entonces seis votos a favor te agradecemos Osvaldo si gustas acompañarnos en el resto de la sesión como tú gustes y no los puntos en relación a la actividad que se acocaron pasándonos al punto número cinco que es una solicitud por parte de los ciudadanos de Gorda y la empresa de Guadalcaba oficiales del registro civil para que se autorice durante el año dos mil veintiuno realizar en el mes de marzo campaña de declaraciones administrativas en el mes de mayo campaña de reconocimiento de hijos y en el mes de junio campaña de matrimonios colectivos así como la autorización de condonación en la realización de cada acto en particular lo anterior con fundamento en el artículo diez del reglamento del registro civil del estado de San Francisco bienvenido y adelante sí buenos días buenos días a todos sí buenos días a todos pues sí como cada año este se está pidiendo la colaboración y y apoyo del de la comisión de hacienda y patrimonio para efectuar para efectuar aclaraciones administrativas como bien leíste el punto en marzo reconocimiento de hijos en mayo y matrimonios colectivos en junio son servicios que presta el registro civil a la ciudadanía a la comunidad y queremos acercarlos a la ciudadanía reduciendo sus costos en este caso pues las aclaraciones administrativas serían gratis la aclaración administrativa es una anotación que se hace al margen del acta de nacimiento o matrimonio el acta que se pretende arreglar sería no cobrarle a la gente los 182 pesos que cobramos por la aclaración administrativa y nada más sería para el mes de marzo reconocimiento de hijos nada más se regalaría el formato el puro formato sería en mayo y en el mes de junio los famosos matrimonios colectivos ahí se regalaría las pláticas las pláticas de prematrimoniales del DIF el régimen y el formato mismo regidor a ver Goyo la campaña que traen ahorita en el estado bueno no sé si es Zapopan y Guadalajara no sé si es de doble o sea que se vea feo no les están haciendo ningún cobro a toda la gente que está teniendo los problemas del COVID que están falleciendo tanto en las actas de defunción como en los permisos de cremación todo es gratis se oye muy feo o sea que nosotros que nosotros también lo hagamos o sea no feo no sé si se diga que pues con el dolor que tienes por tu familiar muerto o algo decirte la acta de defunción es gratis no sé cómo cómo nos lo tome la gente como el permiso de cremación esa campaña también la están teniendo en Guadalajara y en Zapopan no sé si es tiempo de nosotros sumarnos a esa campaña pero cómo se verá no sé no sé cómo cómo la ven si si nos sumamos a esa campaña ya señora señora presidenta a ver señora presidenta le quiero comentar que Tepatitlán desde el día 15 de junio cuando tuvo la primer fallecimiento por esta pandemia por COVID Tepatitlán no les está cobrando a la gente no les estamos cobrando los servicios extras hábiles no les estamos cobrando absolutamente nada ni la ni este la inhumación al panteón ni gaveta ni tapada de jarrilla ni los servicios que presta el registro civil siempre el apoyo nos sumamos a una iniciativa del gobernador del estado y el registro civil nos está sacando el gobernador bueno es que yo apenas vi esta esta iniciativa no sé si dentro de Zapopan o de Guadalajara este pero pero busqué bueno a mí y no sé si toda la gente bueno no ocupamos hacer promoción en esto porque yo sería el de lo último que me quisiera enterar de que si se me muere algún familiar o me muero yo no me van a cobrar nada pues te felicito gollo que ya estemos haciendo esto y no no lo recordaba yo sinceramente no acaba gollo y luego le damos el uso de la voz a conchita si desde el 15 de junio señora presidenta no estamos cobrando absolutamente lamentablemente no no debemos de cacarear esto pero no estamos cobrando nada a los servicios funerarios por lo tanto el beneficiado directo es es el los familiares del difunto se escucha difícil pero no estamos cobrando absolutamente nada de servicios ni cementerios todo es gratis lamentablemente todo es gratis bueno gracias adelante conchita si gracias nena bueno yo si recuerdo en alguna ocasión que ya había llegado este decreto hasta lo vimos y yo pregunté que si era para todos y gollo nos lo dijo en alguna reunión que ya habíamos tenido antes que era únicamente para la gente con COVID para eso era y este si venía por un decreto del gobernador bueno no del gobernador venía de 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 los diputados este que hiciéramos caso a esto y ya en una reunión lo habíamos visto y lo habíamos aprobado a que si fuera este completamente gratis nena a lo mejor ahorita no te acuerdas de esto porque fue muy al principio pero si ya ya lo habíamos aprobado y ya lo había este lo habíamos tenido en reunión con gollo ah que bueno no me acordaba yo sinceramente este pero que bueno que se esté ya haciendo creo que chachos también iba a opinar algo si gus bueno ya 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 lo comentaron es una iniciativa del gobierno del estado creo que hoy van a el congreso perdón es una iniciativa del gobernador que envió al congreso del estado y creo que el día de hoy van a discutir sobre el tema pero pues ya gollo ya nos dijo que todos nosotros ya lo estamos haciendo entonces está bien yo apenas lo oí yo apenas lo oí ayer o antes lo leí así es lo comenté y bueno nomás preguntarle a gollo lo que hoy vamos a hacer igual que le pregunté a Osvaldo es lo mismo que hicimos el año pasado gollo como que me acuerdo estaba buscando pero no lo encontré lo voy a buscar como que me acuerdo en el tema de aclaraciones no solamente quedamos en un mes sino en los tres meses marzo abril y mayo o abril mayo junio a ver me puedes recordar gollo buenos días Rigoberto nada más para comentarte nada más comentarte que ahorita no tengo el personal suficiente nada más quiero si ustedes me lo permiten nada más aclaraciones administrativas hacerlo en marzo porque no tengo el personal ahorita tengo dos bajas por COVID dos compañeras que están en sus casas las aclaraciones administrativas nada más son errores ortográficos u u de omisión es ayuda a las personas yo si quisiera extender esto más meses pero la verdad con el personal que cuento ahorita yo sé que van a regresar a trabajar pero no quisiera extenderme no quisiera extenderme porque tengo que dar también vacaciones tengo que dar vacaciones aquí al personal es mi punto de vista aclaraciones administrativas tenemos en marzo nada más señor regidor porque bueno ok está bien no es personal pero obviamente van a regresar primero Dios a laboral porque es hasta marzo y además yo creo que pudiéramos este apoyarnos de otras oficinas de personal de otras oficinas para hacer esto porque al final de cuentas es el apoyo al ciudadano de no cobrar esos 180 pesos por una aclaración es ayudarlos y más y más que este año va a ser muy mucho muy difícil para todos en esos temas de la economía yo sí solicitaría si el año pasado ya lo hicimos tres meses pues que este año también lo hagamos de esa forma y si te falta personal ya se verá en la comisión de administración o la presidenta ya verá cómo apoyarte con más personal del mismo que ya contamos en el gobierno municipal ¿cómo ven? Sí adelante regidor y yo tengo una pregunta Goyo si llega alguien en abril a decirte que quiere una rectificación de acta o una modificación le vas a decir no espérate hasta marzo del año que entra así es y la hacen pero se la cobran porque no podemos no podemos espérate hasta marzo porque no puedo hacerte esta modificación el servicio se debe de dar sea el mes que se sea entonces pues ahorita lo que podemos es dar el servicio más no cobrarlo sí en marzo sería gratuito ya si llega en abril como ya no estamos en campaña ya le cobraría yo 182 pesos pero pero ahorita lo que queremos se esté en campaña o no se esté o sea ampliar la campaña perfecto el trabajo se tiene que hacer estemos con COVID o no estemos con COVID con poca o mucha persona el trabajo se va a hacer la diferencia es que se cobra o no se cobra así es si podemos ampliar el que no se cobre pues adelante perfecto perfecto de acuerdo gracias perfecto gracias a ustedes ¿cuánto quedaría ampliado para yo especificarme en el dictamen? yo creo que mínimo lo mismo del año pasado ¿hasta cuándo quedó el año pasado Goyo? quedó marzo y el mes de abril pudiera ser marzo abril y mayo marzo y yo creo que sí porque ahorita estamos dando más por lo de la gente no está saliendo igual o sea yo no lo ¿cuántas cuántas actas pueden ser al mes? como unas 100 100 ¿cuánto estaríamos? 18 mil pesos 100 por 180 ¿qué son 18 mil? ¿eh? por mes sería 54 mil pesos yo creo que no pinta para para la para el ahorro de la o sea para la apuración ¿sí? sí ok bueno es un promedio quizás a lo mejor se acumulaba mayor mayor petición por ser solamente un mes ahora con tres meses quizás la gente se se distribuye en los tres así es las otras actas de aclaración la de reconocimiento de hijos y matrimonios colectivos siguen igual nada más en mayo y en junio como si el año pasado fue así bueno entonces así queda marzo abril y mayo para aclaraciones administrativas ok pero reconocimiento de hijos reconocimiento de hijos en mayo ok va a ser como las campañas que se hacen y matrimonios colectivos junio muy bien adelante conchita gracias nena goyo y tenemos la campaña permanente que a lo mejor pues si ahorita está difícil promoverla por porque la falta de personal que tienes pero la campaña permanente del registro de niños fuera de tiempo que no se cobre pero a lo mejor si vale la pena hacer un poquito de publicidad para que la gente pues si se acerque y vea como que la oportunidad sé que es falta de personal lo que tienes me queda claro que tampoco podemos tener afuera toda esa gente parada esperando a que las atiendan porque se aglomeran y aunque tengas las sillas separadas cuando pasaba uno por ahí se veía una cantidad tremenda de gente que pues se amontona ¿no? entonces si tenemos que cuidar mucho eso pero sí que la gente aprovechar no sé ver en qué tiempo puedes hacer la campaña aunque sea permanente pero la gente se le olvida entonces si hacemos la campaña y suena entonces van y registran a esos niños que no tienen ni nombre ni nada entonces por miedo a que les cobren y como esto el extemporáneo iba a quedar sin costo pues esperemos que sí que sí se acerque la gente cuando le haces un llamado o un recordatorio que ahorita es sin costo ¿no? Sí sí Conchita señora regidora ya no hay multas no cobramos por extemporaneidad de los niños en el primer año de la presidenta nena de anda las actas de nacimiento no cobramos por registrar a un niño antes cobrábamos 73 pesos ahora ya el servicio es gratuito y si pasa ese niño de registrarlo de 180 días tampoco cobramos por ahí fue una una iniciativa de este muchacho de SIPINA este ya no estamos cobrando y de ustedes como regidores también fue la iniciativa ya no estamos cobrando la constancia de inexistencia de nacimiento entonces todo si tú acudes al registro civil a registrar a un bebé aparte de las campañas que ustedes nos nos autorizan los registros son son gratuitos este y este también la extemporaneidad ya no se cobra ya no se cobra aquí en el registro civil este obviamente ya los los matrimonios cuando no es en forma colectiva pues si se si se cobra sigo yo me refería a que si podías hacer una pequeña publicidad para recordarle a la gente y si hacer qué hacerlo o sea si 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 recuerdo cuando se votó cuando lo lo votamos todos pero si que la gente se le olvida que no están cobrando y a lo mejor es una forma de promover que todo niño tenga su registro de acuerdísimo si este voy a tener comunicación con los compañeros de comunicación social y por ahí ir a a las estaciones de radio como el otro año también para difundir para que se den cuenta de los servicios que hay aquí en el registro civil y que muchos son gratuitos y que somos de puertas abiertas en esta en esta oficina claro que si vamos a trabajar en ello gracias no sé si hay algo más no entonces solamente para que quede claro solamente el punto de aclaraciones administrativas sería durante tres meses lo demás queda perfecto entonces quien esté de acuerdo en aprobar en el punto expuesto favor con sus modificaciones favor de manifestación estarlo levantando su mano excelente seis votos a favor de los presentes y pasamos al punto número muchas gracias Goyo pasamos al punto número seis que serían puntos varios no sé si alguien tiene algún punto varios no perfecto entonces el siguiente punto es el número siete referente a la clausura adelante presidente gracias bueno siendo las once horas con cuarenta y un minuto del día trece de enero del dos mil veintiuno será por terminada la sesión número sesenta y nueve de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio deseándoles muy buenos días a todos y nos vemos pronto gracias muchas gracias saludos a todos gracias buen día a todos buen día bye